Música Alumnos que tengan toda la disponibilidad para aprender y salir adelante salgan adelante ustedes porque saliendo adelante ustedes sale Nicaragua hacia adelante Señor bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alumnos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a todos Amén Amén Amén